¡Suscríbete al canal! Te solicitábamos llamar, directo amigo, a raíz de unas informaciones que han estado vertiéndose en redes sociales sobre una supuesta renuncia que harías en las próximas horas a raíz de que tu nombre ha salido a relucir como abogado y por la ausencia en el acto de Bauruco en el día de ayer en la entrega de títulos. Adelante, Mérido. Bueno, le voy a decirle a ustedes que ni renuncio ni tampoco voy a pedir licencia y tampoco nadie me ha pedido del gobierno que deje mi cargo. Simplemente, ayer en condiciones, no he estado en buenas condiciones, tengo un proceso gripal que entendí que pudiera ser COVID y pedí al presidente que le permitieran que al subdirector, Gualto Méndez, le mandé mi discurso y él fue quien habló por nosotros. Pero no hay forma humana que mediante una campaña que se ha hecho en contra nuestra, porque dije en un momento que aspiraría a la alcaldía de Santo Domingo, del municipio de Santo Domingo Este, ese hecho ha vuelto loco a mucha gente y han venido contra mí. Esa es una campaña mediática que en su momento, porque me estoy preparando en su momento, haré los sometimientos a la justicia a quienes están detrás de esto. ¿Tú crees, Mérido, que esa campaña a la cual tú te refieres viene del mismo PRM? Bueno, yo le puedo asegurar que las informaciones que manejo, hay personas internas y externas que están en ese proceso de campaña en contra mí. Ahí están los números, los números que yo sé que ustedes, que son periodistas muy acuciosos, tienen números y cómo hemos ido avanzando en el municipio de Santo Domingo Este, dentro del marco de la labor que venimos desarrollando como director de titulación, porque nosotros nunca habíamos aspirado a nada. Simple y llanamente hemos estado haciendo una gran labor, hemos hecho una revolución de titulación gracias al apoyo del presidente Luis Abinader. Y eso ha provocado una endanada de mentira, de calumnia, de difamación e injuria contra mi persona, que le digo a ustedes que lo llevaré a los tribunales y llegaré hasta las últimas consecuencias en contra de aquellas personas que están hablando mentiras y están usando el nombre y el honor de mi familia. A los externos y a los internos. No importa quién fuere. No me importa estatura, no me importa político, no me importa quién fuere. El honor no tiene precio y yo no lo voy a negociar con nada ni con nadie. Eso debe quedar claro. Bueno, se comunicó con nosotros recientemente el abogado Pedro Jiménez, pero te reiteramos a ti la interrogante. ¿Mérido ha sido entrevistado, ha sido cuestionado por el Ministerio Público con relación a este caso? Mire, cuando salió mi nombre en agosto del año pasado, de que ciertamente nosotros habíamos cobrado en febrero del 2020, yo hice una rueda de prensa con mis abogados y me puse a disposición del Ministerio Público. A partir de ese momento yo entendí que el Ministerio Público, y yo que fui Ministerio Público, inició su proceso de investigación y en ningún momento me han llamado, en ningún momento he comparecido, en ningún momento he sido citado. Y el Ministerio Público presenta la solicitud de medida de coerción y no aparecemos en ese expediente como imputado. Lo que sí ciertamente aparece es que yo demandé al Estado Dominicano en el 2017, porque una familia de la que está ahí en el expediente me visitó, demandé como abogado al Estado Dominicano. Yo obtuve ganancia de causa en el 2019 y se le pagó a mis clientes en el 2020 y por ende yo tenía un poder cuotalito y para cobrar un 30%. De lo que he cobrado nada más, el 15%, todavía me deben a mí el otro 15%, porque yo actué conforme a un mandato. Los abogados no somos parte de los procesos. Nosotros los abogados recibimos un mandato y actuamos en consecuencia, en procura de que nuestros clientes puedan obtener ganancia de causa. Y en el caso que se trata, yo tuve ganancia de causa y gané. Y no me arrepiento de haberlo hecho ni me arrepentiré nunca. Yo le estoy sirviendo a un país, a un gobierno transparente y estoy dispuesto a someterme, como hasta ahora, al escrutinio de quien quiera y como quiera y donde quiera, para demostrar que yo no tengo que ver nada con esa situación que se ha presentado. Bueno, Mérido, ¿tú crees que el rol que jugaste como profesional del derecho con tu oficina privada, consagrado ese derecho en la Constitución de la República, el derecho al ejercicio de una profesión equi, en este caso la profesión de abogado, es lo mismo que ocurrió con el doctor Ángel Locuart, que también, según sus palabras, actuó como representante de familias que estaban demandando al Estado? Bueno, en mi caso particular, yo nada más representé a una sola familia. Yo tengo entendido que el doctor Ángel Locuart representó a varias familias y tiene varios expedientes. Ahora, yo sí le debo decir a ustedes que donde quiera que exista una sentencia ordenando un pago, se debe citar entonces, no solamente al abogado que llevó el proceso, se debe citar a las personas que apoderaron a ese abogado y se debe citar a los jueces que dictaron la sentencia, se debe citar al fiscal administrativo que representó al Estado y se debe citar también a los abogados que representaron al Estado Dominicano. Y en mi caso particular, yo cobré los honorarios por una sentencia porque tuve ganancia de causa. Yo en ningún momento he participado de ninguna red, ni tengo por qué participar. He sido sumamente exitoso en mi vida profesional. Y como funcionario, ustedes que son periodistas, que conozco de su purcritud y su visión, saben que estamos desarrollando en este gobierno una de las mejores labores que puede desarrollar un funcionario público. Bueno, pues muchas gracias al licenciado Mérido Torre. Muchas gracias, Mérido. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Adelante, Virgilio. Decía... ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!